El Ambar de Elena, este libro que habla de la industria del petróleo y todas las historias de vida que se tejen a su alrededor, fue escrito por un barranqueño egresado del colegio industrial. Yo quise huir de la industria del petróleo, mi papá trabajaba aquí y me parecía muy fuerte, pero me volvieron a llevar los rumbos de la vida a Arauca a trabajar en el petróleo y duré cinco años escribiendo. Y siempre me regresaba a Barranca porque Barranca es un epicentro del petróleo aquí en Colombia. Habla mucho de Barranca, del petróleo, de los problemas que tenemos y de posibles soluciones que podemos implementar. Cinco años duró escribiendo este libro que para él es como un hijo. Está hecho con el corazón porque sé que les va a gustar, porque yo amo a Barranca y los que lo lean ahí lo van a notar y porque deberíamos todos amar a Barranca porque esta ciudad es progreso para todo el país. He escrito 17, he publicado 9, todas por mi cuenta. 17 obras lleva este escritor barranqueño. Estas son algunas de las recomendadas. Ahora escribo más cortico porque parece que los colombianos somos buenos escritores, pero nos gusta leer cortico. Entonces estoy escribiendo de acuerdo a lo que sea el mercado, pero todos son unos hijos, toca darles con toda y hacerlos lo más pulidos posibles. Esta obra ya la pueden adquirir en las principales librerías de la ciudad. Gracias por ver el video.